Yo, yo, G&M Studios, Flow Music, DJ Memo, Noriega, Valery, Sideli, Sideli. Yo te esperaré de nuevo aquí, para bailar de frente a ti, abrazadito sin remedio, perreándote, agua, hasta morir, así te agredes, ven, 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 quiero que te peguen, la noche en la calle, pues no conviene, habrá muchas gatitas, pero eres tú la que me prefieres, en la disco eres mi nena, mi badolera, a que cacho por canción me perrea, la rumba te espera, dale, canta, pégame, que todo el mundo nos vea, y es que esta noche tú vas a ser mi prisionera, nos vamos afuera, y baileamos hasta en la acera, la rumba te espera, dale, canta, pégame, que todo el mundo nos vea, y es que esta noche tú vas a ser mi prisionera, nos vamos afuera, y perreamos hasta en la acera. Yo te esperaré, de nuevo aquí, para bailar de frente a ti, abrazadito sin remedio, perreándote, hasta morir, así te agredes, ven, yo te esperaré, de nuevo aquí, para bailar de frente a ti, abrazadito sin remedio, perreándote, hasta morir, dime si te agredes, ven, y a mí. No me da tiempo, aquí te espero, como siempre, bailando pegadito, abrazadito, sin remedio, quiero hacer contigo lo que nunca nadie ha hecho, nena, perrearte, hasta quedarme yo sediento, borrar tu pensamiento, y enseñarte, cómo pasan las diez con tu mejor amante, sabes que estoy aquí para llenarte, prepara yo darte una noche inolvidable, amarrarte, pegarte una pared y saciarte, y con mi movimiento devorarte, pensame que soy tuyo adelante, no seas cobarde, que ya te he mostrado mucho al esperarte. Yo te esperaré, de nuevo aquí, para bailar de frente a ti, abrazadito sin remedio, perreándote, hasta morir, así te agredes, ven, y a mí. Yo te esperaré, de nuevo aquí, para bailar de frente a ti, abrazadito sin remedio, perreándote, hasta morir, así te agredes, ven, y a ti. DJ, DJ, Memo, Memo, Con, Con, Noriega, Noriega, la combinación, la combinación, que no se esperaban, que no se esperaban, Valerie, Valerie, Sidelis, Sidelis, de nuevo, de nuevo, en el 2006. ¡Gracias!